Las paperas son una enfermedad prevenible con una vacuna, pero pueden propagarse entre aquellos vulnerables. Tomemos este caso. Dos condados en Ohio con más de 200 casos confirmados. En la ciudad de Columbus, el Departamento de Salud sugiere una acción radical, ya que las paperas pueden ser infecciosas por hasta 25 días antes de que el niño muestre síntomas. Dicen que si hay un solo caso de paperas en la escuela, todos los no vacunados deberán regresar a casa para evitar la propagación. Podrán regresar a la escuela solo después que el periodo de posible infección haya pasado. El mensaje es claro. Vacune a sus hijos o prepárese para pasar 25 días con ellos en casa y atrasarse en la escuela. Mercedes Antezana para La Voz de América. Gracias por ver el video.